Hola gente, como les va? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a reaccionar al partido del Barcelona contra el Borussia Dortmund Hice una encuesta en el sector de comunidad diciendo que si querían que yo reaccione a todos, todos, hasta que quede eliminado los partidos de la Champions, pero solo del Barça, obvio si no Capaz que reaccione mañana el Atlético de Juve, pero bueno, mañana es otra historia Así que nada gente, vamos con la reacción pronóstico uno a uno sobre el partido de hoy Pero Fati, dale, porque jugamos tan amarretos Ay, corno, fue corno, no? Bien, no hay más, bien, también Anzu Corno del Barça A ver Artur Uh, corno el otro, eh? Y para qué si debía, si? Dale Ay, Busquets, sos horrible últimamente Suárez no llega, no llega, sos cuervo, Suárez A ver, dale Dale, Guilmán, estás habilitado Habilitado Bye, Luis Qué bien, Griez, man Jugadorazo A ver, Fati Este juega bien, eh Fati Ay, Fati Una jugada bien, te pido Qué bien Corre Vamos Artur, eh, vamos Artur Vamos Artur Pero me querés decir, por qué verga hay una pelota en el campo de juego El partido no tiene gore, se encuentre sin el suelo A ver, chica, se la ve A ver, chica, se la ve ¿Aquí lo tiene la Artur? Mal lento, no puede ser, no Artur ¿Vos vas a alzar a Time? Dale Dale Horrible Bien, Paz, Tegue Bien Bien A ver, tiene libre Tiene buen cabeceador Witzel Bien, horrible Dale Dale Oh, Dios, nadie en el área, ¿para qué lo tirás entonces? Tiro libre nuestro No podés enfocar el partido y no al técnico, no me importa el técnico Dale, lo agarran a Sergio ¡Horrible! ¡Corner! ¡Lo agarran a Sergio! ¡Excelente! ¡Corner, eh! Nadie A ver A ver, tiro libre del Barça A ver Anzu 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 Bien Ahí está Suárez, no Terminó el primer tiempo, un primer tiempo más aburrido que el Boca River, el último Así que nada, gente Volvemos con el segundo tiempo Y bueno, gente, arrancó el segundo tiempo, vamos con la reacción de la segunda parte Ahí está No Un buen chiquito de quién? Un buen chiquito de quién? Un buen chiquito de quién? Qué bien, qué bien Jorquero de la play Quintana, el baño Dale Sos horrible, Artur Andá a pegarle cosas al agente, hijo de mil Tiro libre peligrosísimo para el domo, un epic, es un pelotudo A ver ¿Qué tal? Es un buen conecto, eh Se supone reír Y acá hay un cozo Por favor, por no lo metan goles, este joder El Dormo buscando el primer gol Cerquita el Dormo, Peritos Sin nada, ¿no? Sin coles el partido Ya sabemos, close Señoras y señores, así se viene el pacto Bien, horrible, Alcácer Penal Penal ¿Quién lo hizo? Semedo Es un pelotudo Es un boludo Semedo es un boludo A ver Qué malo que es Semedo, chabón Qué penal que hace Un penal evitable totalmente Y Charles Ter Stegen Vamos a ver si funciona acá Horrible 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 ¡Dale Leo, dale! ¡Es tuyo! ¡No se le alza a nadie! ¡Falta! ¡Oh! Todos arriba, todos abajo, todo listo de puta. ¡Mano, mano, mano! Claro, pero en la cancha de Dortmund, no sé, cobra mano. Gente, terminó el partido, casi lo ganamos en la última, pero bueno, no pudo ser. El Barça dominó desde el minuto 80 hasta el minuto 90. Y después todo el partido o todo el segundo tiempo, esperen. Ahora sí. Todo el partido, todo el segundo tiempo fue del Barça de Dortmund. Así que nada, gente, nos vemos esta noche con Chacarita y San Martín de Tucumán, que todavía no sé por qué hinchar. Pero bueno, a la noche sabrán por qué voy a hinchar. Así que nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chau. Y después también estaremos con la fecha 2 y así durante toda la Champions del Barça, que seguramente seguirá hasta la semis, por lo menos en el año. Así que nada, síganme en mis redes. Chau. Chau. Chau.